Muy buenas noches amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un gusto saludarles de nueva cuenta, me encuentro transmitiendo les información en vivo ahora desde el centro histórico de la capital queretana, exactamente en el cruce de la avenida Ezequiel Montes y Morelos, fue en este punto en donde este vehículo que usted está viendo en pantalla, placas para el estado de Querétaro, pues habría arrollado, el conductor de este vehículo habría arrollado a una mujer de 57 años de edad, luego de que este guiador pues circulaba por la calle Morelos y se incorporó Ezequiel Montes, al momento que se incorpora, nos comentan aquí testigos, inclusive ya la autoridad municipal, él se encontraba con la luz verde, la mujer de 57 años intenta cruzar la avenida y es alcanzada por este vehículo, ya pues fue valorada por paramédicos en el punto y socorristas, este, ella tuvo una fractura expuesta a la altura del tobillo en la extremidad inferior izquierda, es por ello que pues bueno, tras las heridas de consideración, pues tuvo que ser trasladado un osocomio y pues el conductor de este vehículo tuvo que ser puesto a disposición ya de autoridades competentes, hablo de la Fiscalía General del Estado, luego pues del atropellamiento y las lesiones que provoca en contra pues de la peatón, la cual que la cual aparentemente pues habría cometido la imprudencia de cruzar cuando pues la luz verde le tocaba a los vehículos que circulaban por la calle pues Morelos hacia Ezequiel Montes, en este punto guardia municipal atendió el hecho, quedó a cargo y pues bueno, el presunto responsable y conductor de este vehículo Sonic, parece ser un Sonic, pues bueno, tuvo que ser detenido para deslindar responsabilidades debido a las lesiones, es un beat debido a las lesiones que origina pues a una mujer de 57 años aquí en el centro histórico, nos encontrábamos a punto de llegar al choque y la volcadura que se encuentra o más bien que ocurrió sobre el anillo Bielfrey Junípero Serra, cuando pues bueno, uno de nuestros seguidores nos hizo el favor de informarnos sobre este hecho, nos arreglamos y efectivamente confirmamos ya el atropellamiento y del traslado de una mujer de casi 60 años de edad. Esa es la información, muchísimas gracias, circule con mucha precaución en esta zona, pues bueno, ya se fue la autoridad municipal, ya se van a retirar esta unidad, se la va a llevar esta grúa plataforma y pues bueno, hágalo con mucha precaución, en muchas partes de la ciudad ya se está desahogando la carga vehicular, sin embargo, pues este, hagamos una responsable conducción en nuestros vehículos para evitar algún incidente de esta gravedad o mayor. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y a nuestros seguidores que por supuesto, pues nos escriben directamente a nuestra página Noticias de Querétaro. Tenga usted una muy buena noche. Gracias.